Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti Géminis Pelear, llegar al conflicto, es tu peor opción Por más que sientas que estas personas están abusando de tu confianza, aprovechándose de ti Por ahora tienes que soportar Como una cuestión estratégica, no digas nada ahora Ya llegará tu momento Una suerte pues de revancha, de recompensa La vida te sabrá dar lo que necesitas en su momento Pero por ahora, tranquilidad, paciencia, tolerancia y estrategia Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente de profesión, esta semana para ti Géminis Estuviste sintiéndote mal durante mucho tiempo en el trabajo Por nada, porque todo estaba bien Lo que ocurre es que te dejaste engatusar por personas que te decían una serie de cosas para desanimarte Bajarte la moral, hacerte sentir mal contigo mismo Bueno, caíste presa pues de este juego psicológico, llamémosle así Pero todo está bien porque seguiste haciendo tu trabajo de manera eficiente, oportuna, con calidad Y eso estuvo siendo observado durante tiempo Y ahora se ven los resultados Ahora recibes la recompensa largamente merecida Siéntete mejor entonces La hora de celebrar ha llegado Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en arcanos.com Todos los días Amor esta semana para la mujer Del signo zodiacal Géminis Cuando tu pareja te menciona ciertas cuestiones relacionadas con el trabajo o lo material Sientes que le pierdes Craso error No es así Estás demostrando con esto, estás evidenciando una gran inseguridad Y eso no te hace pues ningún favor No solamente en lo interno, en lo emocional Sino en la relación misma Porque a tu pareja no le ofreces la mejor imagen Se va deteriorando pues la forma como te ve Y esto es algo que no puedes permitir Siéntete bien, siéntete segura No pasa nada El suelo está parejo Así que vive tu vida tranquila no más Amor Esta semana para el hombre del signo zodiacal Géminis La tentación es más fuerte a veces que la razón Y es lo que está ocurriendo Porque hay una persona No es tu pareja por supuesto Que comienza a inquietarte Comienza a socavar Las bases mismas de tu relación amorosa Que por lo visto tan sólidas no eran Caso contrario no estarías pasando por esto Cualquier tentación sería como algo pasajero Y nada más Un gusto para los ojos Para la mirada Y ahí quedó No es el caso Vas a tener que pensar bien ¿Qué quieres realmente de tu pareja? De la relación que ustedes tienen ¿Qué crees que puedes obtener con esta otra persona? Llega a una conclusión sabia Y sobre todo A nadie le hagas daño Muchísimas gracias 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 Gracias.